El plan de Maddie. Maddie sabía que mantenerse despierta sería su fin. Escuchó un ruido en la habitación y cerró los ojos profundamente. El terror recorría todo su cuerpo y sabía que si abría los ojos se encontraría con el malvado ser nocturno. Casi podía oír su respiración. Estaba convencida de que en cualquier momento caerían sus garras y apretando los ojos con fuerza se quedó dormida. De repente el terrible ser la envolvía entre las sábanas. Maddie asustada luchaba contra él, gritaba, intentaba con todas sus fuerzas librarse de aquella criatura. Pero sus fuerzas eran tan pocas que no conseguía alejarlo ni un milímetro. Cuando creía que había llegado al final, exaltada y temblorosa, se despertó. Esta vez sólo había sido una horrible pesadilla. Aún así Maddie no dejaría que aquel ser la pillara desprevenida de nuevo. A la mañana siguiente se levantó, temerosa y decidida. Era una niña y no podía permitir que un despiadado le robara sus horas de sueños felices. Tenía increíbles ideas para acabar con aquello, un poco macabras para su edad, pero brillantes. ¿Cuál sería su plan? Lo sabemos a la hora de dormir.